Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, Ebay, La Casa del Libro y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en este mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novelas históricas inéditas que tenía. También hablo de los grandes autores, reseñas de sus libros como por ejemplo de Benito Pérez Galdós, La desheredada, Aloma, de Mercero Dureda o por ejemplo El nombre de la rosa de Humberto Eco y otros que me han llamado la atención. Entonces siguiendo con un ciclo que ha abierto de la Biblia y la palabra de Dios que hablo de Jesucristo, el Hijo de Dios y otros grandes profetas de la Biblia vamos a seguir y abrir ahora un capítulo de uno de los profetas más grandes que los tuvo muy grandes, el pueblo de Israel, como es el profeta Elías. Elías es un hombre vocero de Dios que Dios va a levantar para advertir a su pueblo e incluso a reyes y comparte el privilegio, como ya le ocurrió a Enoch, el primero de los profetas de Dios de ser arrebatado al cielo en cuerpo y en alma. Efectivamente Elías tiene ese privilegio que solo se le dio a Enoch y a él aunque evidentemente Juan, el discípulo de Jesucristo, es arrebatado al cielo pero en espíritu y también Pablo se dice pero estos dos, Elías y Enoch, son los que son arrebatados en cuerpo y alma. Es un poco el rapto de la iglesia, un poco la representación de lo que ocurría a los cristianos en los últimos días antes de que viniera o venga el juicio de Dios. El caso es que Elías va a vivir unos momentos tormentosos de la historia del pueblo de Israel ya el reino de Israel fue dividido en dos cuando murió Salomón y reina su hijo Roboam y es dividido en Israel al norte y en Judá al sur las diez tribus arriba y al norte y las dos tribus que eran las de José y Benjamín al sur. Entonces, en esta época, 900 años, bueno, más o menos antes de Jesucristo Elías predice una gran sequía y se refugia cuando el río Caer en este momento estaba el rey Acab reinando en Israel y este rey era un rey que se dejaba llevar muchísimo por su esposa, Jezabel está de triste memoria, la Jezabel esa pagana una princesa sidonia, de Sidón y que esta mujer, pues lo único que quería era seguir los ritos paganos de su tierra introduciéndolas en el pueblo de Israel que era un gran pecado a los ojos de Dios y el rey este Acab, pues era, bueno, pues una especie de títere de lo que quería su mujer y los sacerdotes de Sidón que eran los que mandaban en la tierra de Israel entonces, un día Elías predice que habrá una gran sequía que se lo dice Dios durante tres años, que no lloverá es un castigo entonces le dice Dios sal de aquí y encamínate hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Carid que está enfrente del Jordán entonces le da a los cuervos la orden de que alimenten a su siervo y ahí está, hasta que, bueno, pues empieza la sequía y hay una historia preciosa de Elías en la cual hace un milagro a través de, claro, de Dios cuando ayuda a la viuda de Sarepta la viuda de Sarepta era una mujer que estaba en la ciudad de los Sidonios aquí Dios da a entender a los judíos de que no solamente viene para ayudar y para, de alguna manera dar su palabra a los israelitas sino también a los paganos porque, claro, esta mujer era una gentil no era una judía y hace el milagro de resucitar a su hijo es una una historia hermosísima, ¿no? él le pide ayuda de que le dé pan y le dé aceite porque, bueno, la sequía había acabado con las cosechas había una gran hambruna una gran sequía y entonces ella comparte con Elías el pan y el aceite y Elías hace este milagro a través de Dios claro entonces Elías una vez termina con la viuda de Sarepta se presenta acá y le dice que va a terminar ya con esa sequía pero también Dios se vale de él para hacer un gran milagro y es que Elías harto de aquella idolatría que veía en el pueblo le dice al rey Acab que va a hacer una prueba para demostrar que el único Dios que debe adorar el pueblo de Israel y todos los pueblos de la tierra es Jehová se va a dar Dios de los ejércitos y entonces le dice que vayan a un sitio los sacerdotes de Bal y él y entonces monten un altar y pongan un sacrificio allí y cuando aquello se consuma por el fuego se podrá decir que ese es el verdadero Dios y así hacen tantos sacerdotes de Bal allí se ponen a invocar a su Dios y Bal y aquí y allá y evidentemente no ocurre nada y cuando lo hace Elías viene y se prende y aquello se prende con agua y con todo y es el gran milagro pero esto no le gusta evidentemente a la reina Jezabel y ordena que mande matar a Elías luego Elías toma un discípulo que se llamará Eliseo y que también será muy milagroso que tendrá mucha aceptación ante el pueblo de Israel es el que le sigue el que le sucede a Elías y el rey acá comete un gran pecado cuando por orden de Jezabel de esta mujer inigua esta mujer malvada condena condena a matar ordena a matar a Nabot que era un hombre rico que tenía unas viñas ya el rey se la antoja quiero las viñas quiero las viñas Nabot no se las vende y ordena matarle y además con el agravante de que hace un juicio falso mienten los testigos para decir que él había sido un sacrílego había sido un hombre que había adorado a otros dioses y había insultado gravemente a Dios cuando era mentira todas las mentiras de esta mujer inigua esta bruja la Jezabel y evidentemente Dios esto no lo no lo aguanta no lo admite y va a decir el juicio contra esta reina malvada ¿no? ¿cómo va a terminar esta reina? y le dice Dios a Elías que vaya a ver acá y le diga lo siguiente esto dice el Señor cometiste un homicidio y tras esto vas a usurpar la viña del muerto a lo que añadirás después y aquí lo que dice el Señor en este lugar en que los perros lamieron la sangre de la voz en el mismo lamerán también tu sangre entonces le dijo acá por ventura me tienes por enemigo tuyo para que así batecines contra mí sí que te tengo por tal respondió Elías porque te has prostituido hacer la maldad delante del Señor y aquí que yo yo veré sobre ti desastre y estiparé tu prosperidad y no dejaré de la casa de acá alma viviente matando hasta los perros y a todos los tuyos en Israel desde el mayor hasta el menor y además habló el Señor contra Jezabel diciendo los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jerrabel si muriera Acab en la ciudad se le comerán los perros si muriese en el campo le devorarán los aves del cielo y dice más la Biblia dice lo cierto es que no hubo jamás otro tal como Acab el cual se prostituyó o se vendió para obrar lo malo delante del Señor porque le instigó su mujer Jezabel e hizo se abominar en tan grado que se iba tras los ídolos fabricados por los amorreos a los cuales había el Señor destruido al llegar los hijos de Israel cuando Acab escucha estas terribles palabras de Elías que habla por Dios porque es profeta de Dios y vocero del Señor se rasga las vestiduras llora amargamente y le pide perdón a Dios y cuando Dios ve que él se humilla de verdad y vuelve el corazón a Dios Dios que es padre esto es la grandísima lección que nos da Dios que no lo puede hacer ningún hombre se vuelve y dice porque te has humillado contra mí o sea conforme a mí yo no te castigaré pero que sepas que aunque en vida no te ocurra esto ocurrirá después estas desgracias y estos castigos los enviaré después sobre tu casa en los días de tu hijo sin embargo después posteriormente hay un rey que es Josafat que es un rey justo es un rey que va a decirle sí a Dios y que va a tener unas grandes unas grandes bendiciones del padre del señor y y va a tener ese milagro famoso de cuando van a acercarle él se arrodilla ante Dios dice señor ayúdanos porque somos pocos y nos quieren comer nos quieren destruir y Dios se acuerda de él y le dice porque ha sido justo yo te protegeré y efectivamente le protege es uno de los pocos como decía hablando de Ezequías que es fiel a Dios después se alía con acá y se alían con los sirios porque se emparentan con acá Elías también está en el reinado de Eococías otro rey de Israel e incluso le intima la muerte y hace bajar fuego del cielo contra los que envía el rey para aprenderlo y ya viene la última parte de la vida de Elías porque bueno yo no estoy ya lo he dicho varias veces en varias de mis conferencias sobre la palabra de Dios yo no estoy aquí para dar un discurso ni como hacen los pastores o ni soy una teóloga pero sí que yo quiero dar mi impresión como creyente la palabra de Dios y de alguna manera pues bueno ayudar si puedo con esto a que la gente conozca más la palabra de Dios que es una un libro magnífico que nos da mucha mucha bendición y mucha riqueza para nuestro cotidiano vivir y conocer un poco al Señor entonces Dios que había de alguna manera preparado un plan para Elías en lo que decíamos de la predestinación cuando hablé de Jesucristo el Hijo de Dios la predestinación usé un poco el bueno el papel de Judas Iscariote y aquí predestinación que quiere decir elegir antes de pues Dios había preparado arrebatar a Elías a su profeta al cielo entonces un día que estaba con Eliseo viene un carro de fuego y Elías que ya había sido avisado por Dios porque hablaba con él como profeta de él y tenía este privilegio le dice a Eliseo que se dé prisa y que coja el manto antes de que sea arrebatado al cielo y así tendrá un gran beneficio y así fue Eliseo que estaba ya preparado por Elías antes de que desapareciera Elías al cielo que lo arrebata el carro de fuego de Dios le arrebata el manto y bueno empieza a tener el espíritu de Elías se habla muchísimo en la Biblia con esto ya termino la reflexión la conferencia sobre este gran profeta llamado Elías se ha hablado mucho del espíritu de Elías constantemente aparece y el espíritu de Elías es el espíritu santo el espíritu de Dios que se introduce en los profetas de Israel como pasaba con Sansón otro juez de Israel que cuando entraba en su cuerpo tenía una fuerza tremenda pero cuando salía ya era un hombre normal entonces este espíritu santo que los cristianos ya tenemos dentro por haber aceptado a Cristo y que no sale de nosotros pues esto es lo que tenía Elías el espíritu de Elías es el espíritu santo y se habla también cuando Malaquías dice que vendrá el espíritu de Elías otra vez que tiene Juan el Bautista o el bautizante es como decíamos el espíritu del Señor que da consuelo da sabiduría da experiencia y evidentemente pues es lo que tenían los grandes profetas y nosotros a partir de Cristo esto ya lo he dicho tenemos el privilegio los cristianos los pequeños ungidos que es lo que hay que decir cristiano de tener este espíritu santo con nosotros es el consolador como nos dijo Cristo en su palabra y es el que nos va a ayudar y nos va a llevar hacia el camino hacia Dios y si le dejamos pues nos va a dar unos grandes beneficios porque es el espíritu santo el espíritu de vida el espíritu del Padre Eterno y con esto ya termino la reflexión la conferencia que he hecho sobre el profeta Elías espero que os haya gustado y gracias por escucharme